¿Qué tal mis amiguitos de Receta Fácil? Bienvenidos a otra emisión Y hoy el secreto del smoothie, del batido o del licuado Anticelulitis Dígale chau a la celulitis Con este batido en Receta Fácil Se queda que ya llega, ahí va Para nuestra receta del día de hoy Del smoothie anticelulitis Vamos a necesitar Manzana roja La de la tentación Sí, cenicienta Ah, no Un pepino Pepino Grande pepino Remolacha Una remolacha Remolacha Opcional Canela y azúcar morena En una licuadora, en una multiprocesadora o en una batidora Vamos a adicionar Una manzana Rúgutum Medio pepino Dos ramitas de apio Arriba Media remolacha Y medio vaso de agua Y si usted lo desea puede agregarle un poquito de canela Y un poquito de azúcar morena Cerramos Y ahí vamos Momento de la prueba de nuestros muri anticelulitis Vamos a probar Yo no sé si hace bien a la celulitis Pero el corazón, perfecto Oh, y aquí en Receta Fari Primer error de grabación Vámono Friends Day YouTube No Se quedan conectados porque ya ya Otro error de grabación ¿Qué voy a hacer sin ti? Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.